ahora nos vamos a ir con la termomix con todas las piezas normalmente una termomix tiene 13 piezas ok eso es con lo que viene y se las voy a contar aquí entonces empezamos primero con el robot es la pieza número uno no la máquina el robot la termomix esto ya si bien por supuesto no después el vaso son cinco piezas y quiero que las contemos que es base y va la 2 cuchillas ahí va la 3 el vaso va el 4 la tapa 5 el cubilete 6 el cestillo 7 la espátula 8 la tapa antes salpicaduras 9 la mariposa 10 baroma charola baroma y tapa 13 esas son sus 13 piezas de la termomix si compraste una promoción con dos vasos tienes cinco piezas más ok el vaso completo es la base las cuchillas el vaso tapa y cubilete ok y si te lleva algún regalito como ya fuera el molde servidor o algún otro molde bueno pues ya tienes más piezas de termomix pero lo básico es lo que te acabo de enseñar que no viene en la termomix no viene ni el cubre cuchillas pelador ni el cubre cuchillas de plástico ok este es nuevo salió en enero también del 2022 ok ahora sí vámonos parte por parte a entender de qué sirve cada parte vamos a empezar con la base la base es de plástico y hay repuestos para cualquier cosa de termomix la pueden adquirir en su tienda virtual cada que lo vayan a hacer contáctenme para que yo les pueda ayudar mejor con información y con procesos ok bueno empezamos con la base la base no se calienta es de un plástico bastante durable y todo lo que es de este color y el vaso puede ir en la lava trastes lo pueden lavar a mano o puede ir en la lava trastes no pasa nada la parte importante de esta base aparte de que no se calienta es tiene esta lengüeta que les ayuda a que sepan en que como como hacer el match con el asa del del vaso ok tiene esta sonrisita está que obviamente les sirve para poner la mano así y abrir el vaso abre hacia la derecha ok y tiene estos como hoyitos con engranes que es justamente donde van a atorar las las cuchillas y va a hacer que se atore súper bien y que no se salgan los líquidos ok ahora seguimos con las cuchillas las cuchillas quiero que veas algo le voy a hacer súper duro así súper súper duro y no corta si no no se alcanza a ver mucho pero nada más se marcó mi dedo no cortan porque porque no cortan por filo cortan por velocidad ok entonces es va a ser va a tardar mucho para que un mix no corte bien o sea que las cuchillas se se desgasten va a tardar mucho tiempo porque lo hace por velocidad no por filo ahora son cuatro cuchillas de las cuales ninguna es igual aunque parezca que sí ninguna es igual tienes dos grandes y dos pequeñas cuál es la diferencia si tú volteas tus cuchillas de este lado vas a ver que hay una que tiene como un tipo tatuaje de cuchillitas de termomix aquí es esta porque tiene ese tatuaje porque quiere decir que esta es la master blade es la cuchilla más importante es la que baja la comida y hace que las otras trabajen entonces de qué te sirve saber que existe una master blade bueno te va a servir para la mariposa ok y ahorita te voy a explicar mientras tanto vamos a ver la estructura de las de las cuchillas tiene un tornillo que va desde aquí hasta acá completo ha habido veces que personas lo rompen no sé cómo le hacen pero normalmente no tendrán por qué romperse ok tiene un empaque verde que es lo que hace que esto se pegue al piso del vaso de la termomix pero que no lo raspe no este empaque si se te desgasta los venden también en la tienda termomix creo que cuestan cinco dólares bueno los ponemos y siempre tiene que ir hasta arriba puede ir en la lavatrases no hay ningún problema ok y bueno pues esta esta partecita de acá abajo tiene como unos joyitos y es para que tú pongas tus dedos y puedas girar las cuchillas para sacar masas y demás ahora regreso a la master blade la master blade me sirve porque es la cuchilla principal como la voy a identificar si no la estoy viendo de atrás bueno de las grandes es la que sube y luego baja sube y baja y si yo pusiera mi cuchilla como si fuera un reloj y ésta fueran las 12 de la noche y éste serían 12 6 3 9 mi mariposa la voy a poner como si fueran las 10 25 así como quien dice al lado izquierdo de la master blade porque porque esta mariposa es la que sustituye la batidora y es la que le mete aire a la comida ok entonces que hace esto pues nos vamos a la cuestión de la física básica pues es paso de energía no la energía de ésta lo va a pasar al alimento y se va a inflar entre menos se mueva ésta más energía le pasa al alimento y más se inflan las claras más se infla la crema entonces por eso es importante que la pongas otra vez si fueran las 12 como si fueran 10 25 y das un giro hacia las 12 para que se atore y quiero que veas que no se cae si no se cae no se cae entonces la diferencia que yo la ponga así de cuando se mueve a que yo le ponga así de cuando se mueve es que va a perder más energía moviéndose mucho y le va a pasar menos a la comida a que yo la tore aquí y casi no se mueve ok eso es lo importante de la master blade y las cuchillas antes de poner la mariposa de lado quiero que veas que también tiene un tipo tatuaje aquí que dice máximo 4 quiere decir que este editamento se utiliza hasta máximo la velocidad 4 si tú le pones 4.5 se va a romper ok entonces la puedes sustituir por supuesto que sí compras otra pero no es el caso el caso es que cuides lo que tienes y que no la uses más de 4 si es cocina guiada la cocina guiada te va a decir a qué velocidad ponerla si es cocina manual nada más te recuerdo que veas hasta dónde puedes llegar ahora nos vamos con el vaso el vaso bueno pues es de acero inoxidable se enfría y se calienta y no se deforma ok y la única unión que tiene es acá abajo acá abajo entre el piso y la pared del vaso ok es como una sola pieza pero es como una unión que tiene un como un huequito ok si tu vaso llega a oler feo a comida a ajo lo que sea lo más probable es que no lo hayas lavado bien y ahí es donde se le quedó la comida porque no hay otro lugar donde se le pudo haber quedado los vasos el metal no huele entonces tu vaso siempre tiene que oler limpio ok ahora esta es tu olla entonces tiene que estar inmaculada para que tú puedas cocinar lo más rico y lo más sano y lo más salubre como quien dice ok bueno ahora tenemos el piso de la de la termomix el vaso tiene estos como paraditas que son los que ayuda al cestillo para que no no pegue con las cuchillas ok tiene unas marcas que si tú lo ves por dentro lo puedes leer bien si lo ves por fuera lo ves al revés pero tiene un punto un uno un punto un punto un dos romano un punto y un máximo punto esa es la capacidad del vaso medio litro un litro un litro y medio dos litros dos litros doscientos te pido de favor que no pases la marca de max porque lo que vamos a evitar es que haya un derrame y que los líquidos o la comida le caigan al robot sabes líquidos con electro electrónicos pues no se llaman nada bien y no queremos echar a perder el robot como les digo siempre pues bueno pueden sustituir todo hasta se pueden comprar otro termomix pero no es el caso el caso es cuidar su inversión y sacar el mayor provecho ahora el vaso de este lado tiene estos sensores ok que son justamente los que entran en la termomix ok en la termomix tiene unos hoyitos que es donde le pasa la información al vaso para que se caliente o para que haga lo que queremos que haga te sugiero que como hábito siempre revises que esté seco esta parte se puede mojar el vaso si lo puedes meter a la lavatrastes si y de hecho en el vídeo que mandé yo como la meto es así boca abajo y yo pongo las cuchillas arriba y así lo meto la la lavatrastes y se la dan súper bien las cuchillas y súper bien el vaso ok bueno cuando sale yo aunque esté seco el vaso siempre le paso un trapito aquí porque no quiero que eso tenga agua y le entre a los sensores de la termomix pero si se podemos mojar el vaso ok y ahora el asa el asa no nada más está bonita tiene funcionalidad de aquí es más gruesa y de aquí es más delgada aquí grueso para poder servir si aquí delgado para poder voltear y entonces el ángulo que hace con mi brazo es muchísimo más ergonómico y yo puedo sacar masas o cualquier cosa que esté pegado ok vamos a montar el vaso ok yo como lo hago ustedes van a agarrar su propio método yo como lo hago es agarro las cuchillas boca abajo volteo el vaso porque quiero que pasen los topes de de las cuchillas hasta abajo me aseguro que el empaque verde esté tocando el piso de la termomix eso del vaso perdón eso quiere decir que ya están bien puestas las cuchillas y como les dije solamente hay una sola forma para poner esto si abre a la derecha el vaso abre a la derecha va a cerrar la izquierda entonces lo ponen lo más cercano al asa si pueden ver aquí y solo quiero que vean como como baja solito miren aquí está aquí está mal puesto ok yo nada más lo voy haciendo así y van a ver como baja ya bajó ya tocó y lo único que hago es con un dedo la emparejo si tu vaso es nuevo va a estar duro no eres tú no es que no tengas fuerza no es que esté mal hecho no se va aguardando con el paso del tiempo va dando un poquito de sí ok entonces ahí está el vaso ya está bien puesto por favor nunca pongan el vaso no montado en el robot ha habido muchos casos en otros países donde dicen hay ahorita lo sacan de la gaba atrás vamos a poner y lo ponen así y ahorita lo pongo y se les olvida y entonces llega alguien y le empieza a echar leche azúcar lo que sea y se le mete toda la termomix se echa a perder porque obviamente pues no tiene por qué caerle líquido ahí en esa parte entonces no se les olvide esa medida de seguridad no se pone el vaso si no está así montado y nada más tiene una sola forma para poner en la termomix con el asa hacia ti ok no es como la licuadora que lo puedes poner de ciertas formas siempre va a ir así cuando recibiste tu termomix el cestillo venía dentro ok se abrieron los brazos viste el cestillo y si ves el cestillo pues no tiene asa de qué te sirve este cestillo a mí me encanta porque puedes lavar frutas frutas como manzanas uvas berries lo que sea puedes usar la termomix como si fuera una lavadora le echas agua le pones un poquito de vinagre o del desinfectante que uses o hacer aceites esenciales y las lavas por 10 minutos a velocidad 5 se va enjuagando 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 y al final pues se escurren solitas y tienes la fruta súper limpia ok si tienes duda hay vídeos en mi instagram donde puedes ver cómo lavo las fresas bueno te sirve también para para hacer arroz para hacer quinoa te sirve de colador vamos a poner que quieres hacer agua de flor de jamaica bueno pues echas agua le echas la flor de jamaica se hierve se calienta sacamos el concentrado y hay que separar la flor del concentrado y en lugar de usar un colador lo que vas a hacer es vas a poner este aquí con la espátula lo vas a detener sirves sacas el líquido y te queda la flor por dentro y obviamente pues ya si quieres cocinar la cocina o la si la quieres tirar por la tira o la haces composta o le haces lo que quieras también para las limonadas acuérdate que la limonada es le echas azúcar la pulverizas dos limones partidos a la mitad agua hielos se muele y para separar el agua de limón de todo el vaso que queda se hace exactamente lo mismo y cuelas ok y ahora sí como como vas a sacar el cestillo vamos a poner aquí este arroz esto está caliente o sea como lo vas a sacar bueno tiene un secretito siempre tiene que estar puesto que abra hacia el asa ok que abra hacia acá entonces para sacarlo la espátula y la vez tiene una muesca tiene este ganchito y el cestillo tiene un hoyito aquí aquí entonces como lo vamos a sacar es en 45 grados atoran hacen palanca y sacan si así y no se cae si así es como lo sacan si tiene agua bueno perdón si tiene agua con esta pero déjenme enseñarles como la tapa con el cubilete la pueden usar de tapa o sea aquí sacan la ponen y se lo llevan ok ese es el cestillo que les digo que es muy muy bueno te sirve para muchas cosas y en algún momento en alguna receta te van a pedir que lo pongas arriba de la tapa que lo pongas te sirve como chimenea para sacar vapores a cierta medida ok y está bien o sea no te preocupes si te piden que lo pongas aquí está bien esta no se atora ok si se puede llegar a caer entonces nada más que no que no haya niños corriendo o algo así porque pues no es un juguete esto ok ahora vamos con la tapa la tapa es pues del mismo plástico ok acuérdense que todo lo que es como este gris verde soso pues es plástico tiene aquí silicón que es un empaque que en algún momento pues si se va a gastar pero pues yo creo que en unos 10 años o más ok va a llegar un momento en el que a lo mejor si cosechan con jitomate con cúrcuba o con cosas que que coloreen no la comida esto se manche no hay ningún problema la lava le quita la comida y la ponen bajo el sol con una hora bajo el sol se vuelve a poner así verdecita también tengo vídeo en mi instagram por si lo quieren ver ok bueno la tapa la tapa va de este lado donde esta asa hace match con el asa del vaso ok porque pues porque no hay espacio donde más como poner ok esto esto es para también proteger tu cara cuando la termomix haya picado cebolla y tenga vapores o haya cocinado y esté muy caliente como humanos tenemos la la costumbre de ver las cosas así no de abrirla y decir hay a ver y bueno imagínense que hay vapores ahí le hacen así y adiós cejas adiós cara adiós todo entonces esto es para que sea como tu protector de la cara y los vapores salgan para allá ok entonces siempre acuérdate que cuando vayas a abrir la termomix te proteges la cara sale todo y ahora sí ves cómo está quedando ok bueno ahí está la tapa y desde la tapa todo es para arriba sin la tapa la termomix no te va a funcionar no se van a cerrar los vasos y te va a decir no reconozco reconozco que no tengo la tapa no se te olvide ponerla entonces la tienes que poner porque justamente en este botoncito es donde la tapa pues hace match con el robot y entonces empieza a pasar toda la información ok bueno ahora seguimos con el cubilete el cubilete es este pasita ok que tiene 50 mililitros o sea es una taza medidora 50 mililitros 100 mililitros por si no tienes una taza medidora tiene este piquito que es como para servir para vertir tiene este rim en inglés como que este aro donde es corrido 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 luego sube colmiguito sube colmiguito que hace esto lo que hace es que permite que vapores salgan pero también que líquidos entren ok entonces así como está esto la tapa con el cubilete así te sirve para separar huevos ok para poner a hacer el crack del huevo echar el huevo en esta parte poner un bowl abajo se va a caer la clara y la yema va a quedar arriba y te sirve si tú eres muy buena separándolos a mano hablo a mano no hay ningún problema simplemente es como una función extra que tiene la tapa y el cubilete el cubilete es el único eh aditamento de la tenomix que embona y que no se cae ok es el único bien está los demás como te dije con el con el cestillo el cestillo no embona en el cestillo yo puedo llegar le pego y se cae no no si yo levanto esto se viene el cestillo y me pega ok pero si yo lo hago con el cubilete con el cubilete no pasa nada ok entonces es el único que está entonces la pregunta es oye como lo quito si no se atora como lo quito porque va a haber veces que necesite quitarla para meter más ingredientes o para meter la espátula o lo que sea bueno tiene su truco donde está el piquito aquí el piquito del cubilete justo abajo están los colmillitos que te digo tiene los suyos lo que puedes hacer es meter los dedos rápido y jalarlo hasta aquí quiero que veas aquí está el piquito ok método rápido y jalo hacia mí pero vamos a suponer que eso está muy caliente ok te puede llegar a quemar porque pues está saliendo el vapor lo que puedes hacer es agarras giras y en el momento que estás girando también subes ok otra vez está aquí vas girando estoy deteniendo la tapa porque si no se viene eh así giro y voy subiendo hasta que salga la espátula la espátula la espátula es flexible de un lado durita del otro y tiene este tope aquí que no es redondo de hecho tiene una forma irregular o sea tiene una forma como irregular para que para que cuando yo lo ponga aquí a descansar no me toquen el countertop y vean yo puedo pasar aquí mi dedo y no me lo manche de un lado o del otro ok no hay ningún problema ya les enseñé que tiene el ganchito para sacar el cestillo de la termo y el ángulo y el ángulo que tiene el la espátula es justamente el ángulo perfecto para limpiar quiero que vean el piso y las paredes del vaso de la termomix con una sola pasada ok personalmente a mí de repente me me estorba esta parte para limpiar toda la termomix si he usado otras espátulas para limpiar para sacar el alimento lo que no es que no la no uso otra cuchara que no sea la la espátula si la termomix está aquí ok si la termomix está en perdón el vaso está en la termomix y quiero probar quiero ver quiero darle vueltas a un helado lo que sea solamente esta cuchara porque lo que tiene es que este tope no permite que las cuchillas lo toquen ok entonces yo puedo darle vueltas aquí no hay ningún problema pero si yo metiera otra cuchara la cuchara se va hasta el fondo y las cuchillas son tan potentes que me lo romperían y si no me creen les voy a mostrar esto que ven aquí era esto ok en menos de 10 segundos me lo rompió así porque no me di cuenta que estaba adentro ok y vean o sea para que vean como un cubilete lo puede romper entonces si un cubilete de plástico duro me lo rompió en menos de 10 segundos cualquier otra cosa me la rompe ok entonces pues cuídela bueno ahora ya que está la espátula esa es también el dishwasher safe no hay ningún problema tenemos la tapa anti salpicaduras la tapa anti salpicaduras le sirve para sacar vapores más rápido de distinta forma y para sofreír cebolla y ajo ok entonces para que no esté salpicando porque el cubilete tiene un tipo silicón más fino aquí pues usas esta que esta nada más la tiene la TM6 no la tiene la TM5 y simplemente va arriba así y los brazos la cierran ok vean como esta es justamente lo opuesto a esta donde esta tiene un hoyo y esta esta tiene sólido donde esta tiene sólido esta tiene hoyitos entonces justamente lo otro no embona simplemente se pone por encima y te lo va a estar pidiendo en la cocina guiada ahora el baroma les digo tiene tres tres piezas baroma charola baroma y tapa ok el baroma a mi me encanta porque es como una canasta y te sirve para lavar vegetales grandes lo pones abajo de la tarja de la tarja vas lavando vas fregando los vegetales y va cayendo el agua sucia lo cual está muy bueno el baroma es para cocinar todo al vapor si quieres hacer un panqué al vapor un flan al vapor tamales o dumplings lo que sea el vapor se utiliza el baroma y la charola baroma es para poner un piso más puedes poner vegetales aquí y acá arriba la proteína pescado pollo lo que sea y se cocina al vapor y siempre sirve con su tapa para que para que se haga esa parte de vapor hasta el momento solamente visto una sola receta que es la de mermelada de fresa con chía sin azúcar que te pide que pongas el baroma así sin la tapa porque necesita que saque todo el agua solamente si te lo pide la receta lo vas a hacer así si no siempre es con la tapa también te sirve para fermentar masas y te sirve para esterilizar base on jars por si quieres hacer mermeladas para regalar o lo que sea es muy muy útil el baroma ok como se pone el baroma no se les va a olvidar se pone como si fuera una t de thermomix ok tú vas a poner y lo vas a poner así ok una t de thermomix no va así va así muchas veces es muy difícil encontrar que tú en un lugar en tu cocina donde te quepa el baroma si tú en tu espacio de tus gabinetes no tienes el espacio suficiente para poner el baroma te recomiendo que lo pongas en una mesa o en otro lugar porque si va sacando vapor ok no siempre lo vas a utilizar solamente cuando necesites algo a temperatura de agua listo ahí está otro tip cuando abras el baroma cuando ya termine la termomix no abras hacia ti una te va a salir el vapor y dos te va a caer mucha agua se abre hacia el otro lado tira el agua y usas este como plato y te lo llevas ok perfecto pues ya acabamos con la parte de los aditamentos de la termomix gracias